La pandemia a partir de febrero de 2021 incrementó un 70% la migración y el regreso, porque muchos habitamos que regresó. Muchos poblanos que estaban en Nueva York o California durante la pandemia se regresó por miedo, porque había una situación muy difícil. Una población muy importante. Tenemos una estadística, durante la pandemia en un año regresaron cerca de 100.000 poblanos a la justicia de California. Algunos tenían documentos que el 80% no tenían documentación. Por eso se vio una situación de contagios, porque llegaron a su municipio, no hicieron cuarentena, se unieron con su familia y se pasó, pues traían el virus de los Estados Unidos. Pero sí, esa es la situación. La migración, al día todos los días en la frontera norte de nuestro país, están dejando de visitarnos un promedio de infectación digital, deportados sin nervios. Lo que se suspendió fueron los vuelos, porque antes había dos vuelos a la semana, desde los Estados Unidos, principalmente de Arizona, hasta el principal albergue de migración, había la semana dos vuelos de repatriaciones para los cuerpos adultos. Pero por la pandemia, se suspendieron el vuelo aéreo y lo que están haciendo de salud en la frontera. Y de ahí, pues contactan a los Estados Unidos para que los apoyen, porque vienen sin un peso. O tienen familiares que ya a través de un mayor, están en la frontera, dinero para que, en algunos casos, lo que hacen es regresar a su municipio. Perú, cuarenta por ciento se quede en la frontera para volver a regresar a los estados. Esa es la realidad. Si un pan no parte, la migración es dividida a la familia. Hay situaciones mucho muy difíciles cuando llegan a los Estados Unidos. Y la realidad es que muchos ahorita, si se está yendo el padre de familia, deja... Hay un porcentaje importante de padres y madres que está yendo el papá. Y tienen hijos americanos, o sea, nacidos en los Estados Unidos, y ellos pueden ingresar a los Estados Unidos a cualquier momento. Pero como los papás no tienen este, pues no van a llegar. Pero si es una situación, la migración es un tema mucho, muy complejo, donde pues se divide a miles de familias y son situaciones mucho, muy complejas que se viven en los Estados Unidos. Y los familiares la viven aquí, por ciento nada más. El ocho ochenta por ciento han estado ahí a dejar. Tienen casa, negocios, trabajo, tienen que regresar, porque tienen familia, tienen que pagar billes, tienen casas que están pagados, tienen un buen empleo. Hay casos de poblanos que aunque no tengan papeles, han creado o se han asociado con gente que tiene papeles para crear una púa. Y entonces, pues muchos vuelven a regresar porque la situación nunca va a ser igual, humildemente a nuestro país.